Buenas tardes mis y compañeros, hoy ya les voy a presentar mi reto 9 de la semana. El tema es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa del cuerpo contra organismos e infecciones. Ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y que podrían provocar enfermedades. El sistema inmunológico tiene órganos repartidos para todo el cuerpo humano, para dar respuestas defensivas a todo el organismo. El sistema inmunológico está formado por glangios linfáticos, apéndice, médula o sea, admígdalas y adenoides, tino, vaso y placas de pellero. Gracias. Gracias.